La Iglesia de Jesucristo Fa, te me fanyi fa, sonó, marafanyi ho-lo-ho Fa, te me fanyi fa, ituwa manchomai, manyarae, hanufa, salai yara Fa, te me fanyi fa, sonó, marafanyi ho-lo-ho Migi, migi, grafama, kanuntea, nangafera, kaiwoma, ngoma, faduji Migi, migi, grafama, kanuntea, nangafera, kaiwoma, ngoma, faduji Hidamana ya gi Dinye ma, teme, dinye ma, defambole, dinye go Ikumbi, nungoma, iso, donta, mafera, kandafayma, fwini, dinye ma Teme, fanyi fa, ituwa manchomai, manyarae, hanufa, donyi, donyi fa, teme, fanyi fa, sonó Marafanyi ho-lo-ho Fa, te me fanyi fa, ituwa manchomai, manyarae, hanufa, salai yara Fa, te me fanyi fa, sonó, marafanyi ho-lo-ho Mugi, fa, te me fanyi sil go Sarai yara fa, yma, fa, te me fanyi Panfelembena sanamane Sankiripani Sarai mangro, я ninuma, fa e ma, fa, te me fanyi Kanfelembe na sanamane Lpono milem fande Mi lente 한ni mi 열쇠 c'nana nagambi 烈 tamajeri l'ifave De fambora y mazónato, mboñe rasa Mboñe rasa y mazónato, mboñe rasa Mboñe rasa y mazónato, mboñe rasa De medir y la fama, y la fe faña fama De medir y la fama, y la fe faña fama De medir y la fama, y la fe faña fama Mbun kadi ki na moso benaro akadi Akadi manyongu manye Mbun kadi ki na moso benaro akadi Akadi manyongu manye Mbun kadi ki na moso benaro akadi Nne fila niyo, iti maduna ya Ngelente lala Sufe, ngelente lala Mbun kadi ki na moso benaro akadi 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 ¡Gracias! ¡Machín! ¡Gracias!